Al participar en la 55 Semana Nacional de Radio y Televisión, organizada por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, el subsecretario de Comunicaciones, José Ignacio Peralta Sánchez, afirmó que en telecomunicaciones se busca un sector más competitivo, moderno, que impulse la economía y el bienestar social. Lo que queremos al final del día es un sector moderno, un sector que impulse el crecimiento de la economía, la productividad de los mexicanos y que como consecuencia de ello México sea más competitivo y sea un país que esté creando para todos los mexicanos bienestar social. Enfatizó que se buscan reglas del juego claras para dar certidumbre a los concesionarios y paso a la plena competencia. En su intervención, durante el panel SCTS-GOV, en el que también participó el subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación, Eduardo Sánchez Hernández, hizo referencia a la ley secundaria de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. Insistió en que será una ley de vanguardia donde se busca la convergencia a la cual debe sobrevivir al cambio tecnológico y no quedar obsoleta en el corto plazo. Es una ley que debe de cumplir con el espíritu de la constitución, con los objetivos que busca el propio mandato constitucional. Tiene que ser una ley de vanguardia, tiene que ser una ley moderna, tiene que ser una ley que no quede obsoleta dado el cambio tecnológico tan acelerado y por lo tanto es una ley muy compleja. Es una ley también que por su extensa gama de temas, pues es una ley que no puede ser escrita por una sola persona, no hay un solo especialista que conozca con la profundidad con la que se requiere todos y cada uno de los temas en materia de radiodifusión, en materia de redes, en materia de competencia. Este tema, abundó, se encuentra en la agenda legislativa y es inminente que en fecha próxima entre en un debate responsable y de altura que le permita a México transitar hacia los objetivos plasmados en la constitución. En otro orden de ideas, se refirió al apagón analógico y dijo que se trabaja para cumplir con lo establecido en la constitución y se concluya a finales del 2015. Para Nuestra Visión Noticias informó Adriana Gómez.